Muchos colombianos comen lo que caiga. Pues para nosotros los pobres balanceadas sería comer en una balanza, pero así es de que tengamos, aunque sea la vitamina H, chunchuyo, champaína o chicharrón, pues no es balanceada, pero quita el hambre. Hoy cayó algo y ahí es como se dice en la trampa como para echar un buen murrio. Y la verdad tienen razón, pero a la hora de realizar cualquier actividad física... Claro, yo estoy practicando horticaltejo, el yoyo, y soy campeón nacional de carros de balineras, me gusta el trompo, me gusta el catapis, me gusta el jazz, me gusta el cien pies, mejor dicho todo lo que sea de juegos tradicionales de la calle, que re uva, que re cheche, que re crazy, que re cremoleta.